Vivimos y trabajamos en un ecosistema comunicativo y mediático que nada tiene que ver con el del pasado siglo. En poco más de una década, los más medias han cedido su posición de liderazgo en favor de los entornos distribuidos y horizontales propios de las nuevas tecnologías que se han apoderado de Internet, más específicamente de los entornos propios de la llamada web 2.0 o web social. En este contexto emerge un nuevo concepto ligado a nuestra forma de estar en la red. Es la identidad digital, un constructo inspirado en el de identidad nominal. Nuestra identidad nominal es el conjunto de atributos que nos asigna la sociedad, atributos que necesitan estar fijados, aunque sea de manera temporal, para que podamos ser identificados y reidentificados de forma consistente. Linda Castañeda y Marcamacho se refieren a la identidad digital como un concepto multidimensional con una dimensión personal que se construye a partir de nuestra actividad en la red, que decimos y cómo lo hacemos, nuestros temas de interés, qué valoramos positivamente y una dimensión social que a su vez tiene dos facetas, nuestros influenciadores y por tanto el interés que mostramos en las aportaciones de otros usuarios y las personas a las que influenciamos y que por tanto hablan de nosotros en la red. Todo esto hace que la identidad digital sea algo fluido y dinámico, con una salvedad respecto a la identidad no digital y es que la red nunca olvida. En esta primera unidad nos vamos a centrar en esta dimensión personal de la identidad digital que construimos a golpe de clic, una dimensión que es la suma de nuestras huellas digitales. Otro concepto importante en esta unidad es el de aprendizaje informal. Entendemos por aprendizaje informal aquel aprendizaje que no responde a un plan diseñado por el aprendiz o por una organización. Se trata por tanto de un aprendizaje tácito, no curricular. Habitualmente no es intencional ni está alineado con unos objetivos de aprendizaje fijados con anterioridad. Los aprendizajes informales se producen en cualquier sitio y en cualquier momento y responden a la necesidad de resolver un problema, al resultado de un proceso de socialización o simplemente al desarrollo de nuestros intereses personales. Internet y las redes sociales se han convertido en un espacio natural para que estos aprendizajes informales encuentren su máximo grado de desarrollo hasta el punto de que la Comisión Europea ha manifestado su interés en buscar mecanismos para visibilizar y acreditar los aprendizajes informales desde un punto de vista laboral y ligado a las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida. Una vez planteados estos dos conceptos, identidad digital y aprendizaje informal, queremos proponerte varias cuestiones. ¿Eres capaz de reconocer los aprendizajes informales, tus aprendizajes informales? ¿Cómo aprendes en la red? ¿Con quién lo haces? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en estos procesos informales de aprendizaje en red? ¿Eres consciente de la necesidad de seguir formándote durante toda la vida? ¿Cuántas de tus huellas digitales están relacionadas con estos aprendizajes informales? ¿Qué imagen proyectas como profesional de la educación? Hay un tercer concepto que te queremos plantear en esta unidad y no es otro que el que da título a este curso, el concepto de entorno personal de aprendizaje. Por entorno personal de aprendizaje, o PLE, entendemos un enfoque del aprendizaje en el que el aprendiz es quien decide cómo, cuándo y dónde aprende, aunque ese cómo, ese cuándo y ese dónde, en el fondo están impregnados de tecnologías y redes. Para trabajar a partir de una definición más formal de un PLE, podríamos decir que es una combinación híbrida de dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales que empleamos para aprender de forma autónoma. De la definición se desprende la importancia que tiene la competencia digital para sacar el máximo partido de nuestro entorno personal de aprendizaje. De hecho, el concepto de PLE está relacionado estrechamente con dos de las competencias clave para el aprendizaje permanente, la ya mencionada competencia digital y la competencia aprender a aprender. El desarrollo de ambas competencias nos convierte en aprendices autónomos capaces de sacar el máximo partido a Internet y las redes sociales para nuestro desarrollo personal y profesional y, por tanto, nos permiten consolidar y fortalecer nuestro entorno personal de aprendizaje. En el último vídeo de esta unidad, te proponemos varias actividades que te ayudarán a reflexionar sobre las cuestiones que han sido planteadas aquí, así como a identificar tu nivel de competencia digital y tu entorno personal de aprendizaje al inicio de este curso. El objetivo es que puedas valorar al final de esta experiencia de aprendizaje tu evolución tanto en una como en otro.